Mi tierra es la más linda, para mí es la más bella Con sus parques y jardines todos suspiran por ella Su nombre siempre inspira a todos y todos los cantores Coplas, versos y cacharpa ya le cantan a sus amores Viva Tarija, mujer hermosa Con su manta y pollera, sombrerito y de hojota Con su manta y pollera, sombrerito y de hojota Dos, 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 el que viene para vos Que siga, que siga el baile No se deje, no se deje Viva Tarija, mujer hermosa Con su manta y pollera, sombrerito y de hojota Con su manta y pollera, sombrerito y de hojota Tres, tres, tres y nos vamos otra vez Adentro Tarija, bella mujer, ojito de carnaval Es tierra fértil de vinos, el alma te hace alegrar Bailan todos en la rueda, los compadres y comadres Con mistura y serpentina en tiempos de carnavales Viva Tarija, mujer hermosa Con su manta y pollera, sombrerito y de hojota Es vergel de la alegría, viva mi tierra chapaca